Hola, ¿qué tal? Yo soy Pedro, así que si no me conoces me presento, soy Speedrunner y conozco los trucos y glitches de las compañías de Halo, en esta ocasión estamos en Halo, pero el Halo de Halo 3, no el Halo de Halo con Revolt, el tiempo aparece de 20 minutos y vamos a hacerlo en la agendaría, así que presta atención. Iniciando la misión vamos a venir con las armas de Foul, que es el rifle de asalto y la Rocket. Si tú vienes de la misión anterior asegúrate de no hacer un carryover, básicamente quieres traer lo que son las armas de Foul porque la Rocket nos va a ayudar bastante. Aquí simplemente vamos a venir por el camino de siempre, no hay ningún atajo aquí, si quieres hacer uno que otro slide-up inténtalo, pero no es necesario. Hay uno que tal vez te interese hacer, tal vez para presumirlo a tus amigos porque se ve cool cuando sale, pero como te digo, 20 minutos es bastante fácil de conseguir en esta misión, específicamente en esta misión es un tiempo muy muy generoso, así que vamos por acá. Y lo que vas a hacer aquí es simplemente brincar, agacharte y hacer un slide-up aquí, y con eso vas a tener un poco de velocidad para llegar rápido. Y presta atención, esto es importante, brinco, lanzo granada y obtengo el martillo de este sujeto. Voy a hacer un slide-up con martillo aquí, entonces así. Así, de tal manera. Aquí pon mucha atención, brinco, lanzo granada, brinco, martillo y caigo aquí exactamente. Wow, casi, casi me voy de más. Quieres caer ahí, y después vas a brincar y dar martillo cinco veces, ese es tres, cuatro, cinco, y ahora ven para acá. Y si todo sale bien vamos a llegar justo aquí arriba. Vamos a tomar el rifle de batalla y vamos a hacer jubilear el rifle de batalla y el mazo. Vamos a dejar el martillo ahí, ya que el mazo se queda ahí, ven por acá, la torreta que agarramos la vamos a dejar aquí. Y solo vamos a usar esa, la otra la vamos a usar para después. Una vez que dejamos nuestra torreta ahí, ven por acá. Y asegúrate de matar a cualquier float que vaya a subir de este lado, también hay unos que otros que van a subir por acá. Lo que te recomiendo es aguantar un poco tu rocket, a que suban varios para matar a más de uno. Bastante, bastante sencillo. Ten mucho cuidado, siempre observa tu radar. Como puedes ver yo cada vez, simplemente lo que hago aquí es improvisar un poco entre usar la rocket, usar mis granadas, usar también el rifle de batalla de vez en cuando. A estas arañas lo que puedes hacer es agarrarlas a golpes. Cuando ves que se están transformando, asegúrate de matarlas rápido. Porque no quieres que se transformen en los gigantes, quieres que se queden en modo araña o en torreta. Ten cuidado, cuando se transforman en el grandote, tienes que darle dos rockets para que se muera. O una rocket y una pistola de plasma. Cuando te quedes sin munición, ven por acá abajo. Simplemente vamos a descender y vamos a tomar munición de la rocket que está ahí abajo. Y esa rocket aparece dos veces, entonces vamos a bajar. Tomar munición. Vamos a tomar y le vamos a disparar a Johnson. ¿Quieres matar a Johnson? Es importante. Y después vamos a tomar por último la rocket acá. Y vamos a hacer un salto rocket. Aquí simplemente brinco-disparo. Es importante brincar primero. Y después vamos a venir aquí arriba. Después vamos a caminar, brincar, agacharnos y llegar acá. Este brinco puede que sea un poco complicado. Pero, créeme, una vez que le agarras la onda no es tan difícil. Y ahora vamos a venir por acá. Nos van a dar este punto de control. Y va a hablar Grave Mine. Cuando habla Grave Mine, viene la siguiente oleada. De hecho, creo que, si no me equivoco, ya es de las últimas. Y desde aquí, lo único que vamos a usar es nuestro rifle de batalla. Y nuestra rocket para matar a los slots que veamos. Y lo vamos a hacer de la misma manera. O sea, cuando veamos que se acumula más de uno, vamos a usar la rocket. Y vemos que únicamente hay uno a rifle de batalla. Así de sencillo. Ojito con el... Con el flot que traiga la rocket o el cañón de conmoción. El flot que trae la rocket y el cañón de conmoción es siempre el boss, el final de la oleada. Entonces, cuando ves que sale él, quiere decir que ya, acabaste esa oleada. Y listo. Ahora, creo que yo no maté a Johnson hace rato. Y como no lo maté, va a tener que dar un diálogo. Sí, efectivamente. Si tú cuando le disparas a Johnson con la rocket lo matas, este diálogo no va a ocurrir y se va a abrir esta puerta más rápido. Ahora sí, trae el martillo y también trae tu rifle de batalla. Y ahora ven de este lado. Y cuando salga el Grave Mine, vamos a hacer unos cuantos Hammer Boost. Aquí quieres asegurarte de tener una buena cantidad de martillo. Porque si te quedan 10 o menos, no quieres usarlo. Entonces, aquí simplemente voy a usar unas cuantas. Vamos por acá. Por acá. Vamos por acá. Vamos bien. Aquí todavía nos quedan unas cuantas, entonces podemos seguir usándolo. Entonces, voy de nuevo. Déjame pasar, gracias. Y ya. Llego aquí y dejo de usarlo. Como te digo, quieres tener 10. Pon atención. En cuanto él te empuja, vas a moverte más o menos hacia acá. Y cuando te salga el mensaje de asesina al monitor, vas a caminar y colocarte aquí. Apunta un poquito arriba de tu rodilla. Y cuando él hable, brinca. Salta. Sentinela. Mazo. Y aterrizas en esta pequeña pared invisible. O piso invisible. Ven por este lado. Y toma el láser de Johnson. Una vez que lo agarras, ven por este lado. Párate en esta esquina. Y cuando Guilty Spark se mueva, dispara el láser Spartan. Dispara el láser Spartan. Y apunta más o menos ahí. Y como puedes ver, le vamos a dar a justo para quitarle vida ahí. Después le damos ahí. Y le vamos a dar el tercer disparo. Una vez que se muere, vamos a traer el martillo y lo vamos a acarrear. Como puedes ver, el martillo ahora tiene más munición, gracias a Johnson. Y lo que quieres hacer es dejar el martillo parado más o menos ahí. Y si todo sale bien, el martillo lo vamos a poder agarrar una vez que brincamos la cinemática. Esto no siempre sale. Es que quede en una posición específica. Entonces, aquí voy a intentar a ver si puedo agarrar el martillo. Pero no, lamentablemente no puedo agarrar el martillo. No se trajo. Así que vamos a continuar. Si tienes el martillo, le quieres dar de martillazos a los Floods que están acá. Si no, simplemente... Wow. Mátalos con el rifle de asalto y la pistola de plasma. Aquí yo me confío bastante y los Floods chiquitos me mataron. Bueno, me quitaron mucho escudo. Entonces, de nuevo, le quito aquí. Tomo esto. Y ahora, a doble. Y dejo ya al Inquisidor pelearse con los Floodema que quedan. Yo, a las abuelitas que me siguen, las llego a matar. Y ahora sí, venimos por acá. Si te quedan balas de rocket, tal vez quieras traer... Este... Agarrarla. Pero a mí no me llama la atención, así que vamos a venir por acá. Y aquí rápidamente giro a la derecha y me cubro de las sentinelas para que no me hagan nada. Y espero que el Inquisidor venga. ¿Quieres que el Inquisidor llame la atención de las sentinelas o de los Floods para que no te hagan nada a ti? Aquí vamos a venir por aquí, lentamente. Y si los Floods de la nada te empiezan a disparar, tú disparales. Tú disparales primero. Lo único que quieres es este... Que pierdan sus armas. Porque a puro Slydium no nos van a alcanzar. Si ves que esas sentinelas están ahí... También disparales. Aquí yo ya no necesito nada de esto. Ya no me preocupo. Ya continúe. Y los dejo ahí. Ahora, aquí puede que mueras. Pon atención. Si traes un escudo burbuja, sigue. Pero en estos momentos... Yo soy invisible, ¿ok? No voy a disparar. No voy a atacar a nadie. Simplemente vengo por acá. Y voy a sobrevivir. Aquí quieres evitar pelear contra ese carrier. Quieres evitar todos los carriers explosivos. Así que ven de este lado. Seguimos por acá. Y sin ningún problema. A veces vas a encontrar uno de los carriers justo ahí. Así que ten cuidado. Y ahora simplemente ven por acá. Aquí lo que va a hacer es brincar y disparar. Para matar a los pequeños flores. Y aquí te gustaría hacer unos cuantos hammer boosts. Si es que lograste hacer que cruzara la cinemática. Si no, no pasa nada. Cosita fea. Ya lo matamos. Y ahora sí. Warhawk de Johnson. Vámonos. Este camino es bastante fácil. Simplemente sigue. La manera en como los paneles o las plataformas explotan siempre es la misma. Es el mismo orden. El problema es que es aleatorio la manera en como salen volando. Entonces a veces algo te puede aplastar. Te puede interrumpir algún brinco. Pueden pasar cosas muy, muy, muy desafortunadas. Así que simplemente es cuestión de suerte. Fuerte atención. Sigue este camino. Como puedes ver ahí casi me aplasta eso. Y no es como que me muera. Pero simplemente es medio molesto. Voy a venir por este lado. Aquí vamos a ir después hacia la izquierda. Y ahora vamos a tomar el camino hacia la derecha. Hay maneras de brincarte todas las vueltas. Básicamente. Pero no vale la pena. Aquí no te preocupes mucho. Intenta no atropellar a los Flood. Específicamente a los Carriers. Porque cuando los chocas ellos explotan. Entonces aquí simplemente seguimos por este lado. Y aquí cayendo lo que quieres hacer es irte hacia la derecha. Es el camino técnicamente seguro. Donde menos explosiones te van a afectar. Voy por acá. Y ahora vamos a ir por el medio. Pond atención. Aquí. Me voy por el medio. En la siguiente bajada me voy a dejar caer. Digo, en la siguiente subida me voy a ir tantito hacia la derecha. Entonces aquí me voy hacia la derecha. Más o menos así. De esta manera. Voy a continuar. Wow. A veces le puedes ganar la carrera a esta cosa. Por favor. Me estorbas. Muchas gracias. Y ahora aquí en la subida vamos a regresar de nuevo en medio. Y vamos a seguir. Aquí de nuevo. A toda velocidad. No quieres tomar esa rampa. Entonces desviate tantito. Y vamos ahora hacia el lado izquierdo. Hacia la izquierda. Y por favor conduce mejor que el pedrogas. Porque el vato será un speedrunner y todo. Pero maneja horrible. Aquí giramos a la derecha. Ten cuidado con los carriers. Ten mucho cuidado con los carriers. A los demás los puedes atropellar sin problema. Pero a los carriers no. Llegamos aquí. Brincamos. Y continuamos. Aquí por lo general te dando un punto de control. Luego, luego. Gira a la izquierda para no caer ahí. Y vamos a simplemente seguir. Ten mucho cuidado. Ya cuando te sabes el camino no es tan difícil esto. Casi nunca te van a tomar por sorpresa las plataformas que explotan. Aquí no tomes esa rampa. Ven por aquí. Quiero a la derecha. Y ahora. Aquí hay algo que puedes hacer. Pon atención. Si quieres tomar la curva hazlo. Pero puedes dar vuelta por aquí larga. Y a toda velocidad apuntar hacia allá. Wow. Olvídalo. Ya no lo voy a hacer. Puedes seguir derecho sobre esa rampa. Y caer allá arriba del lado izquierdo. Pero como yo perdí bastante velocidad por culpa de esa sentinela que me alocó en la manejada. Pues ya no pude. Pero no pasa nada. Aquí de nuevo seguimos esquivando a todos los carriers. Y esta parte es medio molesta con todos estos que te disparan y te van alentando. Una vez que los cruzas no pasa nada. Simplemente continúa. Y aquí vamos de nuevo. Ten mucho cuidado. No quieres que algo aquí de la nada explote. Y te mande lejos. Vamos a venir aquí por el lado izquierdo. Y lo que quieres es girar hacia la derecha cayendo aquí. Pues vamos a venir por la derecha. Aquí. Excelente. Y ahora vamos a seguir por el lado derecho. 70%. Aquí vamos a hacer el... Ups. Casi me desvió. Puedes tomar la rampa y acortarla hacia la derecha. O simplemente puedes tomar la rampa como debería de hacerse. No te preocupes. No pasa nada. Vamos a caer. Y vamos a continuar. Eventualmente te van a dar este punto de control. Y aquí es donde todo puede salir volando de maneras muy, muy absurdas. Entonces vamos a venir aquí por el lado derecho. Después vamos a ir por este camino. No sé qué fue lo que acaba de pasar. Este... Pero no pasa nada. Vamos a ver si... Olvídalo. Paneles locos. Es lo que te decía. Paneles locos pueden hacer que todo se... Se vuelva una locura. Entonces, en esta ocasión los paneles salieron volando de diferente manera y podemos seguir. Aquí vamos a venir a toda velocidad. Aquí quieres hacerlo por el lado izquierdo. Nada más que igual había un trozo de mapa que me estorbaba. Y ten mucho cuidado cuando esta cosa cae. Luego le doy la vuelta a la izquierda. Vamos a venir por acá. Ups. Se me olvidó. Esto es fácil. El legendario es por aquí. Cosas que no pueden pasar. Vamos a venir por acá y vamos a tomar el camino de arriba. Y te meten por aquí. No tengas miedo de los paneles que explotan. Excelente. Y ahora vemos a la izquierda. Y aquí van a explotar dos. A la izquierda y otro a la derecha. Sin miedo. Como puedes ver explotan a la derecha. Explotan a la izquierda. Y se nos da exactamente este camino. Y ahora venimos por acá. Y ya sin miedo. Llegamos al final del nivel. Ya no va a explotar nada. Simplemente le metemos el turbo. Y muchas gracias a la música por amenizar todo este viaje. Y listo. Con esto hemos acabado Halo 3. En legendario. Leobro devastador. La cinemática. Y como puedes ver. Acaba de salir. Wow. No están dando los logros. Espero que te sirvas. Espero que te haya gustado. Y bueno. Seguimos con Halo 3 OST. Y después con Halo 4 que acaba de salir. Y bueno. Pues ni modo. A darle. Hasta la próxima.